¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz! ¡No quiero que dame solo sin tener la luz!